Al iniciar el programa y referíamos nosotros los incidentes o las tomas que ha habido de distintas oficinas de derechos humanos, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, referíamos que pues la pandemia en medio, ¿no? Pero el 9 nadie se mueve, ahí está. Es decir, veníamos antes de la pandemia de una situación muy delicada y con expresiones muy importantes en contra de la violencia hacia la mujer en nuestro país. Violencia de todo tipo. Llegó la pandemia y esta condición pues evidentemente no mejora por arte de magia. Es decir, los temas no cambian porque se deje de hablar de ellos. Los temas allí están y en algunas ocasiones crecen. Y el descontento y los índices han aumentado. Y por eso vemos las expresiones que hoy conocemos aquí en la capital y en el Estado de México. Puede o no gustar la forma. El fondo es que la condición de fragilidad de la mujer en México es todavía notoria. Me da gusto saludar esta tarde, aquí en este espacio, a la senadora Kenia López de Rabadán, senadora, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos allá en la Cámara Alta. Senadora, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. A tus órdenes. Gracias. Un primer comentario a lo que está ocurriendo, al menos que ya ha tenido una réplica, por decirlo así, lo ocurrido en la Ciudad de México, ahora en el Estado de México. Pues terrible, Mario, porque nos demuestra que no están funcionando las instituciones en este país y que tampoco están funcionando los organismos constitucionalmente autónomos como lo es la CNBH. Después de que a los mexicanos asesinan a uno de tus hijos, desaparece alguien de tu familia, alguien, digamos, sufre alguna violación, después de algo tan difícil como eso, tienes que acudir a buscar justicia. Y vas a una fiscalía, vas al Ministerio Público, haces, digamos, una serie de procesos y si estos no te dan respuesta, tienes una siguiente instancia que es acudir, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es increíble, pues, que hoy los mexicanos no tienen instituciones sólidas en donde se puedan proteger sus derechos. Algo que llama muchísimo la atención en estos días es como no tiene que ver con partidos políticos. A mí cuando me dicen, oye, esto está manipulado, no, no puede estar manipulado porque es la exigencia de miles, yo te diría, decenas de miles de víctimas en este país que buscan una instancia en donde se le haga justicia a, digamos, a una persona, a su familia, inclusive a una comunidad completa. Lo que estamos viendo hoy, pues, digamos, es la materialización a las mujeres tomando las instalaciones, a las víctimas amarrándose a las sillas en las instituciones como las NDH. Es la materialización del hartazgo de la ciudadanía que hoy no encuentra causas para que, pues, les digan en dónde están sus familias, les expliquen en cuándo van a sancionar o castigar a los culpables. Y esto, pues, lamentablemente, como bien se ha consignado contigo ya en varios medios, pues, tiene que ver de una u otra manera, en gran medida, a propósito de lo que las mujeres sufren. No solamente son mujeres, sino también son adultos mayores, son niños, en fin, es un proceso complicadísimo, yo te diría, de desprotección de derechos humanos. Hace algunos días circulaba yo por Paseo de la Reforma y veía los trabajos de reparación o restauración del ángel de la independencia y me acordaba, no de las pintas, me acordaba, precisamente, de la fragilidad y la condición de la mujer en nuestro país. De eso, de eso me acordaba. Y esta semana, estos nuevos 12 eventos. ¿Qué números se tienen? ¿Qué registros se tienen? ¿Qué ha pasado en la pandemia? Porque en la pandemia se ha hablado de eso, de la pandemia, bueno, hay algunos otros asuntos, pero no del tema, precisamente, de la violencia en contra de la mujer, que, pues, quedó ahí, al borde del COVID en el 9 de marzo, Kenia. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado en estos tiempos? ¿Qué indicadores hay en estos seis meses? Bien lo comentabas al principio. A ver, las mujeres hoy tenemos que convivir, muchas, millones de mujeres tenemos, estamos confinadas, tenemos que convivir en muchas ocasiones con los agresores. Esto es, probablemente, tu pareja, tu esposo, tu hijo, se iba a trabajar, iba a la escuela y tenía espacios fuera de tu casa, pero una vez que se queda, durante muchos meses adentro, en las familias completas, se genera, lamentablemente, digamos, como un caldo de cultivo para que la violencia crezca. Es increíble, pero cuando yo escuché al presidente de la República decir que, pues, se protegía a las mujeres, yo decía, ¿de qué país se está hablando? Porque en este, lamentablemente, en este país, las mujeres hoy están siendo violadas, asesinadas, violentadas. Más de 10 mujeres, Mario, más de 10 mujeres, casi 11 mujeres, son asesinadas en México diariamente. ¿Esto qué significa? Ya sea por feminicidios, por ese feminicidio que te maten por el hecho de ser mujer, o por homicidios dolosos, dada la inseguridad del país que tenemos. Esto tiene que, primero, reconocerse. Es como cuando estás enfermo. Lo primero que tienes que hacer es saber que tienes que ir al doctor para poder corregir, para poder arreglar, digamos, alguna enfermedad. Lo mismo pasa con este tipo de problemas. El gobierno debe de reconocer que hoy las mujeres en México están atravesando por un problema latente, incluso dentro de su casa, y, por supuesto, pues, una vez que se reconoce el problema, generar varias cosas políticas públicas, ¿no? O sea, decir, a ver, ¿qué vamos a hacer como instituciones? Fortalecer a las instituciones autónomas como la CNDH y, además, asignar presupuesto. Estas tres cosas no están sucediendo en este momento en México y se necesita decirlo para que, en su caso, el gobierno se dé cuenta del error y pueda correr. Bueno, pero ahora la quieren a usted fuera. Parece que su renuncia soluciona el problema cuando creo que no es de esa manera. No soy quien para deslindar responsabilidades, pero es usted senadora, no es fiscal. Es usted senadora, no es la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos. Entonces, ¿a qué atribuye usted esto? ¿Por qué, digamos, hoy la mirada sobre su actuación? ¿Qué es lo que nos tiene que decir al respecto? Pues, mira, evidentemente es la segunda ocasión, ¿no?, que exigen o que piden las y los senadores de Morena que deje yo de presidir la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República. Y la verdad es que no me van a callar, Mario. Yo seguiré diciendo lo que está mal. Está mal que haya llegado una presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en medio de una sesión terrible, en medio de la denuncia de votos robados. Hemos visto que no se están emitiendo recomendaciones en la Comisión Nacional. De cada diez recomendaciones que emitían las administraciones pasadas, hoy solo se emiten tres. O sea, ha habido una baja del trabajo brutal en términos de la Comisión. Yo seguiré defendiendo a las víctimas de este país. Yo seguiré defendiendo a los derechos humanos de los mexicanos. Yo sé que no le gusta escuchar esto ni al gobierno ni a las senadoras de Morena, pero la verdad es que alguien lo tiene que decir. Las cifras ahí están. El problema no es que lo diga una senadora del PAN o que lo diga algún legislador de oposición. El problema es que si no reconocen lo que está pasando en contra de las mujeres, si no reconocen que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que mejorar su actuación, pues entonces todos los mexicanos no tendremos la posibilidad de tener organismos autónomos que tanto se necesitan. Así es que yo seguiré en la lucha. La verdad es que no me preocupa si son capaces de quitarle al PAN o quitarme la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República. Yo seguiré defendiendo la voz de las víctimas y defendiendo la voz de los mexicanos. La amenaza de que me van a quitar la Comisión no me amilana ni me amedrenta. Yo seguiré trabajando. Lo he hecho, soy la senadora que más iniciativas ha presentado en el Senado de la República. Así es que seguiré trabajando en beneficio de los mexicanos. Bien. Pues, senadora, muchísimas gracias. En nombre de Joaquín López Óriga, muchas gracias por haber concedido esta entrevista y estaremos atentos al seguimiento del caso. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mario. Y a seguir trabajando por los derechos humanos que tanto se necesitan. Un abrazo.